La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mientras aquí al lado estar, que cada día pueda estar Acerca de Jesús y alma, creciendo su fe y amor Hasta llegar a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!